Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero y se encuentren bien. Les doy la más cordial bienvenida a Maximizando Tus Ahorros. Quien les saluda es Leti. Gracias por acompañarme. Y en esta ocasión estaremos hablando acerca del circular de CVS que corresponde a la semana del 29 de agosto al 4 de septiembre. Antes de dar inicio a ver las ofertas que nos trae CVS esta próxima semana, quiero agradecerles a todas las personas que han tomado parte de su tiempo en escribirme para preguntarme cómo continúo de salud. Al momento sigo tomando medicamento. Ya la mayor parte de los síntomas del resfriado ya me han pasado. Ya no siento el dolor de cabeza, el malestar en el cuerpo, la estornudadera, que era lo que más me tenía un poco la nariz que estornudaba cada momento. Lo que me ha quedado ahora mismo es la congestión nasal. Espero en Dios con los medicamentos ya recuperarme del todo. Les agradezco mucho sus muestras de cariño y sobre todo por tenerme presente en sus oraciones. Muchísimas gracias. Damos inicio para ver cuáles son las ofertas que nos trae CVS esta próxima semana. Y se nos anuncia que vamos a tener un Epic Beauty Event, el cual nos viene acompañado de una oferta que vamos a tener dos opciones para realizar el especial. El primero es si gastamos $30, recibimos $10 en Extra Books. O si gastamos $40, recibimos $15 en Extra Books. La oferta es límite de $15 en Extra Books por tarjeta. Según el circular, dice que en la páginas 4 y 5 vamos a encontrar más productos que participan. ¿Cómo los vamos a identificar? Con este símbolo de una tarjeta con un corazón. Adicional de estos Extra Books que usted se va a ganar por gastar esta cantidad de dinero, al ser productos que califican para el Beauty Club, el Club de Belleza le va a regresar un 10% adicional de lo que usted está gastando en lo que es estos productos. Aquí se nos muestra que estarán participando los cosméticos L'Oreal. Tenemos también cosméticos Sally Hansen. Seguidamente se nos muestran selectos productos Nitrogena, que es para el acné. También productos Nitrogena del cuidado facial. Tenemos productos Clean and Clear del cuidado facial. Estos van a estar en promoción. Compra uno, lleva uno al 40% de descuento. Seguidamente aquí tenemos lo que son productos de la marca de CVS Health, Beauty 360, son productos del cuidado facial y Personal Cleansers. Dice que van a estar, compra uno, lleva un producto al 50% de descuento. También estarán participando selectos productos del cuidado del cabello a vino. Estos van a estar, compra uno y lleva un producto al 50% de descuento. Así que vamos a estarnos al pendiente de la página 4 y 5 para ver que otros productos participan de esa oferta. Luego se nos muestran aquí otras ofertas. Tenemos una oferta en cosméticos Revlon. Se nos anuncia que estarán excluidas las máscaras de pestaña Force, ya que esos productos van a estar en promoción. Más adelante los vamos a ver. Pero en sí la oferta es, gastas 15 dólares, recibes 5 en Extra Books y es límite de 6 por tarjeta. En lo particular me parece que esta oferta nos va a quedar un poco mejor la semana del 22 de agosto, ya que si bien es cierto, la oferta es gastas 12, recibe 4 en Extra Books, pero para esa semana del 22 de agosto la máquina roja o el sistema de CVS se nos anuncia que va a dar un cupón misterioso. Adicional, tenemos cupones manufactureros que recibimos en el Smart Source del 15 de agosto para poder combinar. En cambio, esta próxima semana ya los cupones manufactureros ya van a estar vencidos, entonces no vamos a tener ahí el cupón manufacturero para combinar. Luego aquí tenemos otra oferta y es en cosméticos Maybelline. Van a estar excluidas las sombras individuales y los Baby Lips. La oferta es, compra 2, recibe 5 en Extra Books y es límite de 1 por tarjeta. La semana del 22 de agosto la oferta es, gastas 12, recibe 4. La diferencia es que para esa semana del 22 de agosto aún van a estar vigentes los cupones que recibimos en el libro del 6 del 1 de agosto. Ya para el 29 de agosto esos cupones van a estar vencidos, así que ahí nada más para que ustedes vayan tomando nota. Otra oferta también se nos muestra aquí es en cosméticos Covergold. Se nos anuncia que estarán excluidas las máscaras de pestaña Covergold exhibicionista. La oferta viene acompañada de dos opciones. La primera es, si compra 2 cosméticos va a recibir 5 en Extra Books o si compra 3 va a recibir 7 en Extra Books. El límite de la oferta son 7 dólares en Extra Books por tarjeta. Esta oferta me parece que va a estar mejor la semana del 22 al 28 de agosto, ya que por comprar 2 cosméticos nos regresan 6 en Extra Books. Ya esta próxima semana por comprar 2, nada más nos van a regresar 5 y vamos a tener cupones que estaremos recibiendo el 22 de agosto. Cupones de 1.50 para el cosmético de la cabra Covergold y cupón de 1.50 para el cosmético de los ojos Covergold. Entonces ahí nada más para que ustedes vayan tomando nota para ver si les conviene o no realizar los especiales. Aquí se nos muestra que nos regresa la oferta de gastas 30 dólares en selectos productos, recibe 10 en Extra Books. La oferta es límite de 1 por tarjeta. Según el circular en la página 5 vamos a encontrar más productos que participan. Aquí tenemos productos que son del regreso a clase. Tenemos entre ellos productos de la marca Crayola, Big. Estos van a estar compra 1, lleva 1 al 50% de descuento. Estos otros productos estarán al 25% de descuento de su precio regular. Tenemos también incluido lo que son mochilas. Luego aquí tenemos una oferta donde estarán participando lo que son las baterías Duracell. Compra 2, recibe 4 en Extra Books y es límite de 1 por tarjeta. También se nos muestra oferta, gastas 20 dólares en estos productos, recibe 5 en Extra Books y es límite de 1 por tarjeta. Tenemos el paquete de papel toalla Scott. Este es el de 6 rollos, estará en promoción a 5.99. También tenemos el paquete de 12 unidades de papel de baño Scott y el paquete de 6 unidades de papel toalla Viva. Estos van a estar en promoción a 8.99. Al menos para el paquete de papel de baño Scott tenemos cupones manufactureros que recibimos en el libro del SmartSource del 15 de agosto. En algunas localidades llegaron cupones de 1 dólar en un producto y en algo otras llegó el cupón con valor de 50 centavos en uno. Luego aquí tenemos lo que son estos otros productos, alimentos, lo que es el paquete de 24 unidades de agua de la marca Gold. Van a estar a 2.99. También aquí se nos muestra una oferta donde estarán participando productos Velveeta y Ritz. Dice que van a estar en especial, aquí no se nos anuncia cuál va a ser el precio en especial, pero la oferta es compra 3, recibe 3 en Extra Books y es límite de 1 por tarjeta. Luego aquí tenemos otros productos que estarán participando de la oferta del Epic Beauty. Son los cosméticos Revolution y luego aquí se nos muestran otros especiales. Tenemos los paparazzi, no van a participar de ninguna oferta, nada más van a estar en promoción a 99 centavos. Lo que son los cosméticos Cover Gold. Este es el Lip. Estos son los exhibicionistas. Dice que van a estar a 2 por 9 dólares. Y la máscara de pestaña Revlon, la First, que fue la que vimos allá que va a estar excluida de la oferta. Esta va a estar en promoción nada más a 7.99. Luego aquí tenemos ofertas en cosméticos Nitrogena. Compra 2, recibe 6 en Extra Books, límite de 1 por tarjeta. Cosméticos L.A. Grill, gastas 12 dólares, recibe 6 en Extra Books, límite de 1 por tarjeta. Luego aquí tenemos una oferta en selectos productos Usering, gastas 15 dólares, recibe 5 en Extra Books y es límite de 1 por tarjeta. Me parece que en el libro del Smart Source que vamos a recibir el 29 de agosto, vienen cupones manufactureros para productos Usering. Luego aquí tenemos también más productos participando de la oferta del Epic Beauty, que si gasta 30 recibe 10 o gasta 40 recibe 15. Tenemos productos del cuidado facial Garnier, van a estar en promoción, compra uno y lleva un producto al 50% de descuento. También aquí tenemos incluido lo que son productos Shea Mochere del cuidado personal. También están productos de la marca de CVS Kale, que es para el cuidado del acné. También productos que son para el salón de la marca Coneer Infinity. Productos también de afeitar de la marca Flamingo. Tratamos de subir un poco porque veo que tenemos aquí ofertas en las pinturas del cabello Garnier Nutris u Olia. Estarán, compra dos, recibe 4 en Extra Books, límite de 1 por tarjeta. Lo que son selectos productos Nivea, tanto el enjuague del cuerpo como la loción, las cremas, van a estar compra dos, recibe 5 en Extra Books, límite de 1 por tarjeta. Para estos productos tenemos cupones manufactureros que recibimos en el Smart Source del 15 de agosto. Así que si reciben cupones de la máquina roja para estos productos, esta próxima semana nos viene oferta allí. Tenemos oferta en selectos Dry Sprite, dice que van a estar compra uno, lleva el segundo al 50% de descuento. Ahora la oferta es compra 3, recibe 4 en Extra Books y es límite de 1 por tarjeta. Lo que son las pinturas del cabello Revlon, van a estar gastas 10 dólares, recibe 5 en Extra Books, límite de 1 por tarjeta. Se nos muestran más productos que van a participar de la oferta de gastas 30 dólares, recibe 10 en Extra Books. Tenemos las botellas de champú acondicionador Pantene de 20.1 onzas y selectos estilizadores o tratamientos, van a estar a 3 por 15 dólares. En el P&G que vamos a recibir el 29 de agosto, vienen cupones de 3 en 3. También aquí estarán incluidos productos Heron Shoulders, Herbal Essences en promoción a 2 por 12 dólares. En el P&G vienen cupones de 3 en 2 para estos productos. La previa de ese libro del P&G ya se las compartí, si aún no la han visto, al finalizar este video les dejo una tarjetita. Aquí lo que son los paquetes de residuos desechables de la marca Gillette o Venus. Y las cremas de afeitar van a estar, compra una, lleva una al 50% de descuento. Cuando compremos dos, vamos a recibir 3 en Extra Books y es límite de 1 por tarjeta. Los paquetes de rastrillo desechables de la marca Chick y Skinchimate van a estar en promoción a 5.99. La oferta es, gastas 15 dólares, recibes 5 en Extra Books y es límite de 1 por tarjeta. Dice que para ellos vamos a tener cupón manufacturero digital. Así que aquí, si reciben cupones de la máquina roja para productos de afeitar, allí nos vienen esas opciones de compra. Luego aquí tenemos una oferta donde estarán participando. Selectas, pasta dental, colgate, Gung, OptiWide, total. Dice que van a estar, compra 2, recibe 3 en Extra Books y es límite de 2 por tarjeta. Para ellos dice que va a haber cupón digital de 3 en 2. También aquí tenemos una oferta en los Cresce Cup. Esas son las botellas de enjuague bucal. También tenemos las Pro Health. Dice que van a estar a 4.99. Cuando compre una, va a recibir 2 en Extra Books y es límite de 2 por tarjeta. Miren, esta oferta, si ustedes quieren adquirir Cresce Cup, está mejor la semana del 22 de agosto. Porque los productos van a estar en especial a 3.99 y la oferta es la misma. Compra uno y recibe 2 en Extra Books. Y esta próxima semana los productos van a estar un dólar más caros. Van a estar a 4.99. Así que yo mejor les aconsejo que lo hagan el especial. Si quieren adquirir esos productos en específico, la semana del 22 de agosto. Luego aquí tenemos lo que son selectas pasta dental Colgate OptiWide Total Max 2 en 1. Dice que van a estar a 2 por 7.98. Y para ellos va a haber cupón digital de 7.98 en 2. Entonces quiere decir que luego del cupón, estos productos van a estar quedando gratis. Wow, tenemos pasta dental gratis la próxima semana. Entonces, aquí tenemos desodorantes Spigestick. Compra uno, lleva el segundo al 50% de descuento. Cuando compremos dos, vamos a recibir dos en Extra Books. La oferta es límite de uno por tarjeta. Para estos productos tenemos cupones manufactureros. Así que si reciben cupones de la máquina roja para desodorantes Spigestick o desodorantes en general, guárdenlos porque esta próxima semana nos viene oferta. Tenemos aquí una oferta en productos UbiCotex. Dice que van a participar todos los productos de esta marca. Van a estar en promoción. Compra uno, lleva uno al 50% de descuento. La oferta es gastas 40 dólares, recibe 10 en Extra Books y es límite de uno por tarjeta. Luego se nos muestran aquí lo que son algunas promociones en estos medicamentos. La Sexy Dream dice que van a estar gastas 20 dólares, recibe 10 en Extra Books, límite de uno por tarjeta. Según que vamos a recibir cupón manufacturero de 1.50 en estos productos. Selectos productos Icy Hub, Asper Cream, van a estar gastas 12 dólares, recibe 13 en Extra Books, límite de uno por tarjeta. Según aquí dice que vamos a recibir un cupón BOGO. Compra uno y lleva uno gratis. Al parecer quizás viene en el libro del Smart Source del 29 de agosto ese cupón. Ya nos daremos cuenta cuando miremos la previa de ese libro de cupones. Aquí tenemos también una oferta donde estarán participando productos Ensure, Glucerna. Compra dos, recibe 5 en Extra Books, límite de uno por tarjeta. Y se nos anuncia que viene cupón manufacturero para estos productos. Y ya esta es la última página que nos trae este circular. Lo que son selectos productos Gillette, tanto los Refill como los Rastrillos, van a estar compra dos, recibe 10 en Extra Books, límite de uno por tarjeta. Y para ellos en el P&G vienen cupones manufactureros de 3 dólares. Seguidamente se nos muestran más productos que participan de la oferta de gastas 30 dólares en selectos productos. Recibe 10 en Extra Books, límite de uno por tarjeta. Estarán participando los paquetes de Tidepots de 12 a 16 unidades, al igual que el paquete de Gameflin de 16 unidades en promoción a 4,94. En el P&G vienen cupones de 2 dólares para estos productos. También aquí estarán incluidas las botellas de detergente Tide de 92 onzas. El paquete de Pops de 21 unidades. Y la botellita de detergente que es para lavar la ropa de los bebés de 50 onzas. Dice que van a estar en promoción a 11,94. Para ellos vienen cupones de 3 dólares en el P&G. También aquí estarán incluidos productos Gain. La botellita de jabón líquido de 50 onzas. Tenemos el paquete de los Bounce de 60 a 120 unidades. El Downy de 51 onzas. Y los Unsetup Pops son los de 8,6 onzas en promoción a 5,94. Para ellos dice que vamos a recibir cupón de 1 dólar. También aquí estarán incluidos los productos Bounty Charming. Son los paquetes Mega Rollos en promoción a 12,99. También aquí tenemos incluidos los productos Pantene de 12,6 onzas. En promoción a 3 por 12 dólares. Para ellos vamos a recibir cupones en el P&G del 3 en 2. Y aquí lo que son selectos productos Always C Tampax. Van a estar compra una. Lleva un producto al 50% de descuento. Y vamos a tener cupón digital de 1 dólar. Y como vimos al inicio aquí van a estar participando productos del regreso a clase de la marca Crayola. Big en promoción compra uno y lleva un producto al 50% de descuento. Luego aquí tenemos una oferta en productos Hershey's, Kisses o Miniaturas. Son los recipientes de 7,2 a 15 onzas. Dice que van a estar a 2,99. Cuando compremos uno vamos a recibir un dólar en Extra Books. Y es límite de uno por tarjeta. Así que si reciben cupones de la máquina roja para estos productos. Esta próxima semana nos viene una oferta. Tenemos oferta en pañales Huggies, Pull-ups, Good Night. Estos van a estar en promoción a 10,99. Cuando gaste 20 va a recibir 5 en Extra Books. Y es límite de uno por tarjeta. Se nos anuncia que vamos a tener cupón Send to Cart para estos productos. Luego se nos muestra aquí otra oferta. En selectas pasta dental, Crest 3G White, Complete y Pro Health. También estarán participando selectos cepillos dental Oral-B en promoción a 3,99. Cuando compre 3 va a recibir 5 en Extra Books. La oferta es límite de 2 por tarjeta. Y se nos anuncia que viene cupón manufacturero de 2 dólares. Ya lo que son productos de adulto de la marca Depend y Poise. Van a estar gastas 25 dólares, recibes 5 en Extra Books. La oferta es límite de 1 por tarjeta. Se nos anuncia que para estos productos vamos a recibir cupón manufacturero de 3 dólares en el periódico. Y ahora sí, hemos llegado al final de este circular. Espero ya encontrarme bien la próxima semana para poder realizarles el plan de ofertas. Les agradezco que me hayan acompañado, cuídense mucho y nos sintonizamos en el próximo video. Hasta pronto.